VIVIMOS UN CICLO DE ODIO 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 Alianzas forjadas y rotas Pagamos el precio de compartir este mundo Y hemos olvidado qué nos hace fuertes ¡Cerrad filas! ¡Avanzad unidos! ¡Lorderon será nuestra! Mi rey, la tenemos arrinconada ¡Seguid disparando! ¡Avanzad unidos! ¡Suscríbete! 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 ¡Por la Orga! ¡Suscríbete! ¡Adelante! ¡No! ¡Anduin! ¡Anduin! ¡No! 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 ¡Luchad! ¡Unidos! ¡Por la Alianza! ¡No! 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 Gracias por ver el video.